Está prácticamente confirmado que van a ser precisamente maestros los que estén al frente de las mesas electorales en junio, pero hay algunos reparos que ustedes desde el punto de vista gremial vienen haciendo. No, reparo no, primero una reflexión, y es que es necesario que se arreglen las dificultades, que se resuelvan las dificultades que se generaron en las PASO, ¿no? Me parece que ahí se construyó y se generó un clima de desconfianza, de irregularidades que no le hacen bien al proceso democrático y que pusieron bajo sospecha una parte importante del proceso electoral. Entonces resolver eso es un paso auspicioso. Como colectivo laboral nosotros hemos asumido siempre la responsabilidad de Ciudadanas, según un compañero por ahí no quiere participar, tiene elementos legales para desentenderse, para desresponsalizarse, pero nos parece importante. Nosotros como sector tenemos experiencia, tiene que ver con cierto método, con un trabajo que se resuelve, otros sectores de la administración pública también lo podrían resolver, y como tal en otros momentos con muchas dificultades, como era la época de la ley del EMA, lo resolvimos correctamente, exitosamente. Sí contemplar que es una jornada extendida larga, esto implica más de 14, 15 horas de trabajo seguro porque vas a las 7 de la mañana, el otro día hasta las 11 de la mañana algunos no habían terminado, pensamos que con menos candidatos entre las 9 y las 10 poder resolverlo, pero que es una jornada muy extendida cosa que el gobierno deberá tomar los recaudos para que eso sea reconocido laboralmente.